como una fina cortesía de atrio seguros nacimos para asegurarte como dice nuestro eslogan llega este segmento de tiempo de seguros atrio seguros que tiene un personal de más de 25 años de experiencia enfocados en un servicio cercano y con soluciones efectivas con un amplio portafolio de productos que abarca desde cobertura para automóvil de seguros de ley comprensivos y hasta para vehículos eléctricos además también puedes asegurar tu casa tu negocio sus activos y tus empleados llámalos al 8 29 5 4 7 5 7 7 7 o comunícate con tu asesor de seguros y dile preséntame a atrio seguros gracias a ellos llega este segmento de tiempo de seguros hoy con nuestro querido amigo y hermano eduardo brugal que siempre pues nos comparte su sapiencia como cada martes en este segmento de tiempo de seguro hermano eduardo buenas noches cómo estás muy bien gracias a dios y ustedes por ahí muy bien gracias a dios hermano eduardo muy contentos de tenerte a través de la vía telefónica para compartir con toda la audiencia las las actualidades que tiene el sector seguro y que nos mantengas informado de cómo operar en torno verdad a cualquier tipo de necesidad que se nos presente tú sabes que en días pasados hemos estado viendo el tema de la marcha de los médicos y verdad tratando de que de una u otra manera haya un convenio actualmente eduardo brugal como eduardo de la brugal de la mota nuestro amigo eduardo siempre en tiempo de seguro cómo podemos nosotros entender esta esta este movimiento de los médicos está en juego nuestro nuestra cobertura pudiéramos nosotros salir afectado de todo lo que está pasando adelante era primero los médicos tienen derecho a protestar sí ya que desde hace 15 años no hay ningún tipo de cambio en el aumento de la consulta sí ahora bien lo que es el plan básico de salud porque hay dos tipos de seguro lo que es el plan básico para seguridad social y lo que son los seguros privados hay que ver dos puntos dos puntos sobre la ley entonces hay que ligar sacar una cosa y la otra entonces qué pasa este punto si hablamos del plan básico de salud el plan básico de salud la lo que es la prima la la cuota que se paga ha aumentado porque se le ha aumentado procedimientos que anteriormente no tenía eso es una realidad ok pero ahora cuando me hablas de cobertura si ya nosotros no afecta a nosotros no nos afecta porque realmente lo que tiene el plan básico de salud es más cobertura de la que tenía en el momento que salió o en el momento que fue declarada 87 que el 01 ahora bien hay una resolución que establece claramente es una resolución que fue emitida en el 2009 yo creo que la 175 que esa resolución habla del copago indebido cuando habla del copago indebido habla de que todo lo que son los procedimientos todo lo contratado por la prestadora de servicio todo lo que esté facturado y contenga lo que es material gastable diagnóstico dispensario medicamentos honorario médico hospitalización es responsabilidad de la rs evitar que los servicios sean cobrado al afiliado como diferencia o gasto adicional en su factura bien en caso de existir eso esa misma resolución o circular establece claramente que se debe el afiliado debe reclamar a la rs y la rs debe de descontar esa ese pago excesivo al prestador de servicio si tiene un pago pendiente ese prestador ya ya eso establece esa circular que emitió la superlada la cisa rígida en ese momento en el 2009 ok si en independientemente su plan tenga reembolso o no tenga reembolso solamente es aval avalarse por esa circular perfecto particular es la ciento setenta y cinco dos mil nueve si no me equivoco que es la que dice eso ahora bien los médicos si tienen el derecho ahora los médicos hicieron un acuerdo con las con las ares porque los médicos son prestadores de servicio claro prestadores de servicio la cual ellos dicen hasta que cuál es el copago a pagar porque todos todos los servicios tienen un poco pago a excepción de las emergencias que es al 100% ya ok eso que emergencia si el costo está cubierto totalmente perfecto entonces en ese sentido nosotros lo que tenemos nuestro carnet de seguro que está vigente bueno pues simplemente haya marcha no haya marcha tenga inconforme o no inconforme podemos recibir nuestro servicio porque nuestra ares nos tiene que garantizar el servicio claro tiene que garantizarlo porque existe un sistema donde si no le garantiza servicio usted tiene derecho por esa misma por ese mismo motivo a hacer a cambiarse a otra vez se llama un traspaso especial perfecto entonces ahora me han hecho la pregunta también eduardo sobre el tema de la póliza de seguridad social tú sabes que en muchos casos han habido noticias y siempre nos enteramos a través de la de la de los medios de comunicación de que hay una gran cantidad de empresas que no pagan la tss sin embargo el empleado entiende y cree que sí que está vigente que tan cierto es eso hermano eduardo es cierto de que hay algunas empresas que te que te cobran la tss a ti como empleado sin embargo no la pagan 100% qué y cómo anda ese número cómo anda mira déjame decirte una cosa de 100 empresas por ejemplo que existe constituye un 40 aproximadamente un 40 o un 55% paga la tss mamma mia un retro no la para y de 55 por ciento como podía decirte al azar y hablo un 15 o un 20 por ciento que le cobra el afiliado y no para la tss regularmente a que habla que le puede cobrar un mes le cobra si mensualmente sí pero paga un mes paga dos meses y al tercer mes al tercer mes no paga y luego paga al cuarto mes es decir, saca al empleado cuando hablamos de no paga saca al empleado, tiene menos empleado paga menos ETCS pero le... pero entonces una pregunta, porque tú me acabas de decir pero tú me acabas de decir que por ejemplo paga primer mes, paga segundo mes, en el tercer lo saca y en el cuarto mes vuelve y paga o sea, ¿eso repercute entonces en el tema de la vigencia del servicio? claro, repercute en todo, en lo que es el servicio en lo que es la ARGL en lo que es la AFP y en lo que es los servicios adicionales como para las mujeres si quede embarazada, el periodo de espera que debe de tener si es para prestación en dinero que también debe tener un cierto tiempo entonces no lo cumple aunque tú lo cumpliste, no lo cumple en cuanto a cotizaciones se refiere ya, te entendí completamente entonces hay que estar el fallo y como uno como empleado puede darse cuenta si está al día si está vigente si no tiene ningún tipo de anomalía y si está en sus cotizaciones reglamentarias para poder solicitar requerir algún servicio mira, hay dos formas la primera forma es loguearse en la página de la Cicerri la Cicerri te va a dejar chequear tres gratuitas totalmente gratuitas te va a dejar chequear y tú puedes hacerlo ahí ahora la otra forma es llamar a la Cicerri o llamar a supuestamente a la ARS donde tú tienes el carnet donde supuestamente está afiliado siempre mantenerte llamando siempre mantenerte llamando antes de ir a un prestador de servicio que el prestador estamos hablando de la clínica hospital, farmacia llamar primero para saber si su carnet está activo o no está activo y uno puede llamar Eduardo sí, y uno puede llamar Eduardo para también saber cuánto le queda de cobertura de medicamentos por ejemplo, algo así tú puedes llamar para todo no obstante hay una ahora las ARS tienen las ventajas las ARS de Cicerri tienen una ventaja que tiene una APP que ahí sale todo cuánto te queda de medicina si está activo si no está activo ahí sale todo ahí sale todo ahí tú puedes hacer hasta la autorización de un procedimiento tú le tiras foto a la indicación y a todo y el carnet y lo envía por ahí mismo y por ahí mismo te van a mandar la autorización excelente pues mira muchísimas gracias de verdad por siempre asistirnos hermano Eduardo Brugal de la Mota siempre con nosotros en este segmento Tiempo de Seguro recordarle a la audiencia que puede conectar contigo a través del 809-758-2592 ese es el número móvil WhatsApp de Eduardo Brugal Eduardo Brugal de la Mota siempre con nosotros en Tiempo de Seguro 809-758-2592 en temas de seguro seguridad social usted puede confiar en que Eduardo le tiene una respuesta porque él gracias a Dios en eso es que se especializa hermano Eduardo Brugal muchísimas gracias y será hasta una próxima entrega de Tiempo de Seguro seguro que sí síguenos en Facebook Twitter e Instagram